El pelo a lo afro, la melena al viento Ayer me pillé lo nuevo de Camilo Sexto En el cuarto de baño escucho a Barry White Con mi pelo rizado rollo de los Jackson 5 Vamos a la disco, pasemos a la historia Hagamos el amor bajo bolas giratorias Esta noche es mía y de mis plataformas Soy un chico normal, la noche me transforma Con mis compis nos vamos de party Con nuestras fichis, nasty de plastic Hasta la X aprende el alfabeto Ven conmigo chica, mueve el esqueleto Don a summer, de piqui, saba Camisa, pelo, pecho, pantalones, campana Fiesta, ciego, borrachera y derroche Es la famosa fiebre del sábado noche Con mi por fiesta, a toda pastilla De disco en disco, vamos la pandilla Extraños conocidos, ciegos de alcohol Y che matar a la canciones de los pilas people Con un boli big, rebobinamos cinta Somos lo más cool y no eres de nuestra quinta Disco dance, disco like mi imperio Solo gente joven, nada de becestorio Solo gente fashion, gente importante Gente con clase, gente elegante Sábado, mami, me voy de casa Estoy en pacha y la noche es larga Aceptando colega, como sube esta mierda Veo colorines entrando en la discoteca Si me pongo tronco, son las pastis ¿Dónde están las chatis? ¿Dónde están las chatis? Las chatis son pa' mí, son pa' mí No pa' ti, es así hermano Rompe la sala cuando entra el dano Intimido, me llaman, rompe hueso Porque muevo el esqueleto Y te dejo por los suelos Contra mí, me adecuando mi traje Luce con las luces de la pizza De bailes, luces de neón Reflejadas en mi gaza Ray-Ban, por ahí van Las bellezas de la fiesta Vamos, que yo y mi elegancia Atacamos, amos De la seducción Que esta noche mojo y esa viva que No le quito los ojos Que es tan rojo De la marihuana de este porro ¿Qué pasa, pelirroja? ¿Qué tal si te invitas una copa? Hasta faltaría así Te besarás en la boca Pero déjalo pa' Luego voy a echar las botas Joder, joder Que más albes siento la coca Está la disco Petado en humazo Bencitos pastilleros Van de fachón a los afro Gafre, ¿tú quieres ligar? Mejor que cierres el pico Para estar a mi altura Tienes que ser un modernito ¿Tienes DJ? ¿Tienes DJ? El rey de la fiesta Un playo del Big Play Y yo con mi kill de fiebre Del sábado noche Tengo más pacha que tú Solo eres un fancoche Quítame protagonismo Y hasta rubita de bote Yo te traigo mi amigote Granote con más bigote Me estaré pegando el lote Con alguna con escote Beber hasta que bote Hasta que duela el cogote Venga Que yo quiero ir a marcha Que llevo yo una racha Sin a la cara muchacha Y sé que soy un hacha Incluso me he hecho mecha Veo una taga a la guapa Y llego allá como una flecha Mi forma de bailar Porque eres total Y tú lo haces fatal Al final te tendré que ayudar Búscate chaty Pero hagamos un trato Invita a beber de gratis Si quieres pues Te doy un consejo más Pechejo para atrás Pechejo para atrás La disco está llena De luce, de colores Música buena Con los mejores cantautores Entro a la discoteca Y llevo hito ciego Pongo cara de serio Pa' que no me paren los porteros Como se ando ya patada Me san de la sala Arrimo la cebolleta Ato la sabala Tengo la forma más escarichada De andar deslocando Hay mujeres que no me mire mal Se ríen de mí Bailo como una mierda Se come un codazo Si me suelto la melena Mira yo nunca he pagado Una copa en mi vida Cojo la de cualquiera Cuando el dueño nos mira El husky se traga Cualquier tipo de alcohol El sabor es gratuito Para mí es el mejor No soy auto ni guapo Ni tengo mucho carisma Parigatigo que soy Y el nota que pinta fetita Empolico a las niñas Con los hitos del reguera Y cuando me lanzo a ellas Ha pasado la noche entera Peinaje, trafalario Vestidos de lente, puela Tías con delantales Se parecen a mi abuela Mis pies están a 10 cm de la suela Está de moda Se va a querer llevar bodas con espuela Vuelan alto por el pole Enhorabuena Aquí la misión es salir Llevas a la tía buena Y normalmente no Me como un colín Soy el colín de la serie de la sí Y estoy así, estoy así Me mola Entro en la disco por fin Yo no espero cola Tengo el paso en VIP Para gente VIP Una vez entro Me pillo el bronco en cola Me gustan las cosas exóticas Soy un figurín Voy con mi panda Y estoy en venta Voy de parranda Me gustan las tías Con teta y la cerveza Te va a entrar Una manta de palo por cabeza Como te fijes en mi chica Te juro la palma Es la época Deligoteo sin descanso Mi novia es mía Pero yo me voy con tres o cuatro Mi chupa de cuero Mi pantalón pitillo Y escucho a Mecano Sonando al fondo del pasillo A los Beatles A los Rolling A Humphrey Un largo etcétera Verás La música disco Es lo que se lleva ahora Me considero idéntico Al resto de estereotipos Y respondiendo a tu pregunta Pues si soy un modernito Y ok Chau 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 Gracias.